Ya se la desentendía, ya no haces caso de mí ¿Qué motivo yo te di? Falsa, malagradecía Si por otro andas perdida, tus rigores no me matan Tus suspiros me hacen falta, vive matando un edred Decí que te quise bien y acordate, falsa e ingrata Me decía mi negrito, mi solcito y mi lucero Sabes que por vos me muero, ya vos te quiero solito Venite bien tempranito, para poder divertirme Y como te hallaba firme, entre dormida y despierta Te levantaba descalza, tan solo abrirme la puerta Al ver que la puerta abría, con sus semblantes risueños Me decía mi amor y mi dueño, donde estabas y que hacías Con gusto me recibía, y con palabras veloces Me decía en altavoces, pensando en ti me lo paso Si habrá dormido en mi brazo, que ahora no me conoces Padrino Ramón Montero, a la madrina Susana Padrino Ramón Montero, a la madrina Susana Le brindan tanto nada, los hermanos y raza van Si por otro andas perdida, tus rigores no me matan Tus suspiros me hacen falta, vive matando un estrés Decí que te quise bien, que acordate falsa e ingrata Padrino Ramón Montero, a la madrina Susana Te ap könnté gossip yarla y señalando